España pide formalmente la ayuda a la banca. En una carta, el Gobierno solicita el préstamo para recapitalizar a las entidades. Los socios europeos confirmaron dar un capital de hasta 100.000 euros. Una fuente diplomática dice que esa cantidad será inferior a 50.000. Finalmente, las auditoras han evaluado la necesidad de la banca española en 62.000. Tras la petición oficial del Ejecutivo, el crédito se podría aprobar en la reunión del Eurogrupo del próximo 9 de julio. Allí habría que firmar el memorando con sus condiciones. El Gobierno español sigue planteando, en contra de la opinión de Alemania, que la ayuda se otorgue directamente a la banca y que no lo canalice el Estado a través del FROP. Con eso quiere evitar que el Estado figure como garante y que aumente su deuda pública. Evidentemente, esa posibilidad está absolutamente abierta para España si se va concretando en los próximos meses, en las próximas semanas. Tengan ustedes en cuenta que el proceso de recapitalización no es un proceso instantáneo. Es decir, hay que establecer lo que son la hoja de ruta y que las necesidades de capital se irán analizando, se irán concluyendo en los próximos días. La carta que se envía hoy a los socios europeos es, en palabras del ministro de Economía Luis de Guindos, una hoja de ruta para despejar incertidumbres.